Que sale corriendo Mira... Suéltate, mamón En dos tíos, que llevo a matar a dos por los parados Que espíritus Es lo que tiene los niños rápido A mi me revientan y se lo pide suelta de cura Espero aquí Ese también, ¿no? Ese también, me lo he encontrado Ya no lo veo Porque le echo un 7, vamos Ya me están mintiendo ¿Qué? Que ese tío ya no lo puedo ver, me lo están mintiendo Bueno, yo te grabo el vídeo, no te preocupes ¿Para dónde hay yo, tú? ¿Para dónde hay yo, tú? ¿Para dónde hay yo?